Desde el día en que partiste Me has hecho mucho sufrir Mi alma se siente triste Y ya no puede vivir sin ti Mi alma se siente triste Y ya no puede vivir sin ti Este corazón se agita Cuando te oye nombrar Y no quiere resignarse A tan profundo dolor Y no quiere resignarse Al recordarte llorar de amor Y no quiere resignarse Y el reencontrarte llorar de amor Amargura de no verte mi vida Me lleva pronto a morir Con la herida que me hiciste Pronto a una tumba me voy a ir Con la herida que me hiciste Pronto a una tumba me voy a ir Este corazón se agita Cuando te oye nombrar Y no quiere resignarse A tan profundo dolor Y no quiere resignarse Al recordarte llorar de amor Y no quiere resignarse Y el recordarte llorar de amor Y el recordarte llorar de amor Y el recordarte llorar de amor